Muy buenas amigos culés, bienvenidos a mi canal. Al parecer y según cuentan medios franceses, todo empezó en la última cumbre de la ECA en Madrid, donde se vieron las caras Bartomeu y Alcalaifi, que han hablado de varios temas, entre ellos de tres jugadores, de Rabiot, Busquets y Rakitic. El presidente y dueño del PSG ha expresado su deseo al presidente del Barça de fichar a Busquets y Rakitic, a petición de Tomás Tuchel. Y como ya sabemos, el Barça y Valverde tienen entre ceja y ceja fichar a Rabiot este mismo verano. Lógicamente, Bartomeu le dijo no rotundo al fichaje de Busquets, que va a renovar dentro de poco, pero le dejó la puerta abierta referente a Rakitic. Todo indica que en los próximos días va a haber un trueque bomba, y Rabiot será nuevo jugador del FC Barcelona la próxima semana. Según se cuenta, la operación se puede cerrar por la venta de Rakitic al PSG, más 20 millones de euros. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.